Una vez más oscureció Y el sol se fue del corazón Yo ya no puedo soportar Sentir las faltas de mi hogar Donde adiós en la aflicción A él abrí mi corazón Fue cuando alguien me tocó Era Jesús quien me acudió Y es solo un poco más Solo un poco más Porque ya te iré a buscar Hay amor real Hay un río de paz Hay un cielo que será lograr Una vez más amanezcó Y el sol de fe la minasó Y cuando pienso en desistir Jesús me llamó Y cuando hay un río de paz Y cuando pienso en desistir Que solo un poco más Solo un poco más Cuanto ya te iré a buscar Hay amor real Hay un río de paz Hay un cielo que será el hogar Es solo un poco más Solo un poco más Porque ya te iré a buscar Hay amor real Hay un río de paz Hay un cielo que será el hogar Que será el hogar Hay un río de paz Hay un río de paz